Vamos a orar para escuchar palabra, Padre te damos gracias en esta hora, gracias Señor porque has sido bueno y eres bueno, gracias Señor por la palabra que tu pusiste en mi corazón, te ruego Padre que hables a tus corazones, que tu te glorifiques de una manera especial. Señor fortalece mi garganta y habla a través de mis labios, en el nombre de Jesús te ruego que los corazones reciban tu palabra, porque es tu palabra Dios, y yo entiendo Padre que tu la has puesto con el propósito de bendecir, de confrontarnos, de exhortarnos, de animarnos, de motivarnos, en el nombre poderoso de Jesús yo te ruego misericordia Padre mío, por Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a abrir las palabras hermanos en el libro del profeta Daniel, gloria a Dios profeta Daniel capítulo 1, gloria a Dios profeta Daniel capítulo 1, vamos a leer solamente un versículo que es el verso 8, estamos ahí, Daniel capítulo 1 versículo 8 dice la palabra del Señor y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, salude a uno que está al lado y dígale no te contamines con lo del mundo, Dígale no te contamines con lo del mundo, puede sentarse por favor, gracias, creo que hoy vamos a hacer un síntesis de la prédica para que, para que nos vayamos rápido, gloria a Dios, gloria a Dios, hace un promedio de unos 18 años vino un varón a ministrar acá a la iglesia, este varón, tuve la oportunidad de convivir con él, de platicar con él, es un hombre que tiene una voz muy bonita y Dios lo usa de una manera muy especial, y entre el diálogo que tuvimos, él me compensó a compartir que él había tenido una oportunidad de hacer mucho dinero con su música, es decir, que le había dado la oportunidad de promover su música cristiana en otro nivel, fuera de las iglesias, y el hombre, como todo joven cantante, tiene sueños, tiene deseos, él se puso muy contento y dice que, digo que sí, que lo iba a hacer, entonces fue a hablar con las personas que se lo estaban exponiendo el contrato, y empezó a mirar las cláusulas que tenía este contrato, y había dos cláusulas, dice él, que no le agradaron, y por esa razón no firmó ese contrato. De acuerdo a lo que el hermano me platicó, esas cláusulas, una de ellas era que, todas las composiciones que él tenía que hacer y cantar, no mencionara el nombre de Cristo para nada. La segunda cláusula era de que, no tenía que mencionar la sangre del Cordero para nada. Entonces, él determinó, no firmar ese contrato, porque él dijo, Pastor, yo no puedo dejar de cantar de aquel que cambió mi vida. Yo no puedo dejar de hablar del poder de la sangre de Cristo. Porque el día que yo cante sin mencionar a Jesús, el día que yo cante sin hablar de la sangre del Cordero, entonces mi mensaje suena vano y no lleva ningún poder. Y es que el enemigo, hermano, conoce el poder que contiene el nombre de Jesús. No, hermano, el día de hoy ha levantado un sinnúmero de personas que están poniendo en tela de juicio el nombre de Jesús. Hoy en día, las redes sociales, ustedes las van a encontrar con un sinnúmero de información que tratan de desvirtuar, que tratan de restarle valor al nombre de Jesucristo. Lo que a Dios se le ha olvidado y a sus seguidores se le ha olvidado que este nombre es sobre todo el nombre y que en el cielo y en la tierra es el nombre que tienen por él. Porque los demonios han sido expulsados en el nombre de Jesús. Nosotros lo hemos experimentado, nosotros lo hemos visto, esto no nos lo han contado. Cuando el enemigo escucha el nombre de Jesús, el enemigo tiene que salir huyendo porque él sabe que el nombre de Jesús es poderoso. Y el día que dejemos de hablar de Jesucristo, ese día, vamos camino a la muerte. Si no fuera por la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Carvalho, ninguno de los que hoy estamos aquí estuviéramos en este lugar. Porque la realidad es de que cada uno de nosotros hemos sido tan malos y tan malos que la sentencia sobre nosotros era la muerte. Pero bendito Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre, esa sangre carnesí, esa sangre preciosa, esa sangre poderosa que lavó el pecado de la humanidad, lavó tu pecado, lavó mi pecado. Gracias, Señor. Y si no hablamos de estos asuntos, entonces, estamos muertos. ¿Por qué abrí, hermanos, esta porción de Daniel? Porque es muy interesante, yo creo, esta porción. Y me encanta porque tiene una cierta identidad con la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos esclavos en este país? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ir a nuestro país y no podemos ir? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos, hermanos, cuando oímos esas noticias malas, tu padre, tu madre está enferma, ¿y cuántos no quisiéramos ir y no podemos ir? Porque si nos vamos, sabemos que posiblemente ya no vamos a poder regresar a esta nación. El caso de Daniel es algo muy similar a nosotros. Daniel fue llevado cautivo a una nación desconocida, a una cultura desconocida, a un idioma desconocido, a unos ideales desconocidos, a unas políticas desconocidas. Daniel fue llevado, hermano, alejado, arrancado de su hogar paterno, podemos decirlo así. Daniel fue raptado de su país, de donde él había crecido, de su cultura, de su sangre. Y el problema de Daniel es un poco mayor todavía, porque por lo menos algunos de nosotros, aunque no tengamos documentos, podemos volar, aunque ya no regresemos, pero estamos en nuestra tierra. El caso de Daniel no era así. Daniel no podía ir, porque él era esclavo, lo habían capturado, y él no podía regresar a su tierra, aunque su padre y su madre se estuvieran muriendo. Así que el caso de él era peor. lo que no quiere quedarse aquí, hermano, no vamos en punto. Pero él no podía hacer eso. Posiblemente la invasión que hizo el abogonosor, cuando lleva presos a todos estos jóvenes, posiblemente habían muerto sus familiares, algunos de sus, posiblemente sus padres, habían perdido la vida, no había momento para lamentarse, no había momento para ellos, decir yo no voy a ir. Ellos no tenían autoridad, tenían que ir, no podían quedarse, tenían que llegar a aquel hogar, y fueron llevados esclavos, y lo primero que hacen, es que les roban la identidad, a cada uno de ellos, les cambian los nombres. Amén, hermanos. En aquella época no se hablaba de Jesucristo, no se hablaba de la sangre, del poder, o por lo menos todavía no se daba el caso, debo decir, aunque ya estaba profetizado en los años, aunque ya se hablaba en el Torá, pero todavía no se hablaba como el día de hoy, que ya había muerto, que ya una sangre derramada, que podía lavar al hombre de sus pecados, no había nada de eso, no había pastores que anduvieran detrás, de las ovejas, diciéndole, tienes que llegar a la iglesia, hermanos, y en una tierra de cautividad, prácticamente, este hombre estaba solo, juntamente, con otros tres jovencitos, que procuraban agradar a Dios, y lo único que llevaban, en su corazón, era el temor y el amor, de Dios que había en ellos, no llevaban otra cosa, más nada. Y con ese amor, y ese temor que tenían en su corazón, tomaron esa oportunidad, o esa ocasión, como una oportunidad, para adorar, para magnificar, para glorificar, en nombre de Jehová, Dios de los cielos, al cual le pido, le doy un aplauso fuerte, así que este tema, pareciera ser para jóvenes, pero es para todos nosotros, jóvenes si podemos ser fieles a Cristo, usted si le puede ser fiel a Cristo, pero Daniel dice, que él propuso, nadie le ordenó, nadie le obligó, dice que él, voluntariamente propuso, en su corazón, no contaminarse, con la comida, del rey, ni consumir, fue él, el que dijo, no señor, yo estaré lejos de mi tierra, pero Jehová está conmigo, yo estaré cautivo, físicamente, pero mi relación con Jehová, nadie la puede, poner en esclavitud, aquí me podrán cambiar el nombre, pero mi fe, nunca me la van a arrancar, aquí me ofrecerán mejores alimentos, pero mi relación con Dios, no la voy a traicionar jamás, amén, amén hermanos, estaba cautivo el hombre, y eso me preocupó un poco, porque, mucha iglesia está yendo cautiva, el día de hoy, muchos cristianos, está yendo cautivo, el día de hoy, saben, yo siempre he dicho estas palabras, posiblemente a algunos, les parezca un poco, como exagerado, pero no lo es, hoy en día hermanos, no solo ministros, congregaciones, están renegando, no está hablando sobre el pecado, ni se está hablando, la sangre de Cristo, ni se menciona, el nombre de Jesucristo, y ahora ya no se usa, por lo menos en muchos lugares, ahora ya solo se usan, otro tipo de cosas, algunos, se referirán a Dios, como el Altísimo, lo cual está bien, pero lo que estoy tratando, de decir hermanos, es que ahora pareciera ser, que ha llegado una nueva ideología, una nueva, una nueva teología, una nueva filosofía, dentro de las congregaciones, y no se está hablando de Jesucristo, hermanos, los ministros, que están predicando, la sana doctrina, se están escaseando, y cada día más, se venden más al mundo, porque la iglesia, está siendo llevada cautiva, la iglesia de hoy hermanos, lamentablemente, está siendo cautiva, cautiva por el poder, del maligno, cautiva por el poder, del mundo, cautiva por el poder, de la carne, por eso es que hoy en día, a la gente, se le hace fácil, adotar, pecar, engañar, mentir, traicionar, y como si no fuera, amigos de Dios, hermanos, pero sabe que, Dios no ha cambiado, él sigue demandando, santidad, él sigue demandando, pureza, él sigue demandando, hermanos, una iglesia renta, delante de él, él no viene a buscar, una novia corruptiva, él no viene a buscar una novia sucia, él no viene a buscar una novia adúltera, una novia formicaria, él viene por una doncella, la amada de él, la iglesia del poder, la que fue lavada por la sangre, de Jesús de Nazaret, y yo no sé si en esta noche, hay jamás de uno que pueda decir amén, porque fue lavado, con la sangre de Jesús, alabado, está suyo, no me debe de dar pena, no me debe de dar pena, no me debe de dar vergüenza, hermano, de decir, yo he sido lavado, he sido comprado, con la sangre del poder, el mundo a mí no me va a cautivar, la carne no me va a cautivar, yo voy a proponer, no servirle a mi carne, usted va a proponernos, servirle a su carne, dice que él propuso, y los jóvenes de hoy, a veces los jóvenes cristianos modernos, a veces pecan y dicen, es que es difícil, servirle a Dios, no es difícil, cuando amamos a Cristo, cuando en la mañana se nos hacía una referencia, de los noviazgos, ¿se acuerdan? cualquier novio hermano, no va a ver más hermosa a otra muchacha, que a la novia que tiene, la novia que tiene puede estar gordita, desfigurada, pero eso es la que le robó el corazón, y a esa ama, y a que le pasan, tres muchachas ahí curvilíneas, no las va a mirar con los mismos ojos de amor, porque la que el ama es la gordita, que de hecho no vayan a pensar, que las gorditas son feas, o que las flacas son mejores, hay de todo en la vida en el Señor, pero Daniel propuso en su corazón, no contaminarse, pregunto hermanos, pregunto, ¿cuántos de nosotros nos proponemos, no pecar en contra de Dios? ¿cuántas veces se han vencido la tentación? porque Daniel hermanos, lo que le estaban proponiendo, era una oportunidad grandísima, no le estaban ofreciendo a burguesas del burroquín, no le estaban ofreciendo hermanos, tacos del tacobelazo, no le estaban ofreciendo hermanos, de esos paquetes de comida frisado, le estaban ofreciendo comida del rey, esto quiere decir, que él podía sentarse, a comer como todo un príncipe, aun en medio de la cautividad, él podía alimentarse, con la mejor comida de esa época, que caviar, que langosta, que nada de eso hermano, el hombre bien pudo haber dicho, esta es nuestra oportunidad, gracias Jehová, porque yo no renegué, y me trajiste aquí, y mírame aquí, ahora estoy comiendo, en la mesa del rey, pero sabe que hermano, Daniel tuvo discernimiento, y dijo no, este es el plan del enemigo, para separarme del amor de mi amado, y yo no lo puedo traicionar, porque yo soy del linaje, de la salvación, que Jehová ha escogido, y yo le voy a servir, aun en tierra ajena, alabado sea, en nombre del Señor, esto quiere decir, que este hombre, no se humilló, ni dobló rodina, delante de la tentación, para su carne, porque no es fácil, dominar la carne, o si, porque llegan temprano, porque llegan tarde, a la escuela americana, porque no la pueden dominar, en la cama, porque no hay una, porque es difícil, controlarla, con el apetito, ¿verdad? le duele la cabeza, dice el hermano, ¿por qué no nos acompaña, a orar, por lo menos el domingo, una hora, acá en el altar, ¿verdad? ¿verdad que si es difícil, gobernar a la carne? ¿pero cuántos son lavados, con la sangre del cordero? ¿usted nos ha preguntado, cuál era el secreto, de Daniel? El secreto de Daniel, es que este joven, oraba, tres veces al día, nosotros comemos, tres veces al día, pero no oramos, ah bueno, algunos dicen, si hermano, como cinco, oro cinco veces, porque cinco veces como, pero Daniel, oraba tres veces al día, hermano, y yo le quiero decir, a la iglesia el día de hoy, sabes que el mundo, te está ofreciendo, alimento del mundo, porque te quieren engañar, te quieren corromper, sabes que hermano, no es tiempo, de jugar con el mundo, ni de coquetear con el mundo, somos hijos de Dios, somos hijos del Antísimo, y no podemos dar a la espalda, a aquel que murió, con el amado, en la cruz del camario, somos la iglesia, de Cristo Jesús. fíjale que está a su lado, no te contamines, hermano, por favor, salúdenlo y digan, y no te contamines, yo siempre he dicho, que un joven, que busca de Dios, me impresiona, hermano, porque yo fui joven, y no lo busqué, como ustedes, debía haberlo hecho, posiblemente, me hizo falta, un buen liderazgo, yo no sé, pero debía haberlo hecho, y me impresiona, Daniel, hermano, porque este hombre, oraba todos los días, y todos los días, oraba tres veces, y todos los días, hacía mención, de Dios, que lo había, escogido a él, bien podemos decir, hermanos, que la comida, que hoy nos ofrece, el mundo, simboliza esas comodidades, ¿no es cierto?, esas comodidades, que no queremos dejar, ¿por qué no oramos?, porque estamos bien cansados, del trabajo, ¿no ven cómo somos, a veces, algunos de nosotros, no sacrificamos, para atender a nuestra familia, no sacrificamos, el tiempo de diversión, no sacrificamos, el tiempo del trabajo, no sacrificamos, el tiempo del deporte, de nuestros hijos, no sacrificamos, hermano, el momento de sueño, no sacrificamos, el momento de comida, pero si sacrificamos, el tiempo de Dios, es decir, lo sacrificamos, y es algo raro, ¿no es usted?, no se duerma, hermano, no se duerma, esa señal, de que se está inventando, es algo raro, ¿no es usted? Hermanos, el mundo nos ofrece, muchas cosas, y pudiéramos decir, que el vino, viene a ser así, como un tipo, de esos, de esos, placeres, carnales, que de pronto, hay cristianos, que se atreven, todavía, a experimentar, a experimentar, a veces, a veces, nosotros, los seguidores de Cristo, porque, no todos somos seguidores de Cristo, todos somos creyentes, pero, no todos somos seguidores de Cristo, y, a ver hermano, a ver, explíqueme eso, porque, como que usted, ya está, hablando algo así, fuera de la Biblia, como que, ya se es una herejía, algo así, bueno, ahorita lo vamos a ver hermano, pero esto es bien importante, ¿cuántos seguidores de Cristo, ven los ángeles? ¿cuántos creyentes sabemos? Bueno, no me amanezco, 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 yo quiero llevarlo rápidamente, al Evangelio de Según San Lucas, vamos a ver ahí hermanos, algo que nuestro Maestro habló, y Dios sigue siendo bueno, y más que bueno, amén, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, bueno, perdónenme San Juan hermano, San Juan capítulo 8, aquí hay un diálogo muy interesante, entre Jesús, y los creyentes de Jesús, ahora quiero que cuando lo leamos, usted lo analice detenidamente, estamos ahí en San Juan 8, verso 31, dice ahí la palabra, por favor, esto es crucial para nosotros, como iglesia, y ya va a ver que referencia tiene esto, con lo que leímos de Daniel, verso 31 dice, dijo entonces, ¿quién? Jesús, a los judíos, ¿qué? Eran creyentes, ¿verdad? ya Jesús les había predicado, les había dicho, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan del cielo, el que beba de mí, pues no tendrás, posiblemente, ya Jesús les había predicado todo eso, y ellos creyeron, dice, dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, aquí ya habla de dos cosas, ¿no es cierto? y luego les dice el versículo que muchos recitamos, y que los ofendió mucho a ellos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, le respondieron, y ahí ya estaban enfurecidos, linajes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos, de nadie, ¿cómo dices tú? seré libre, oye, oye, si acabamos de creer a lo que nos están diciendo, y encima de eso nos vienes a decir, que si guardamos tu palabra, vamos a ser tus verdaderos discípulos, discípulos, y si no, pues somos esclavos, a ver, no te entiendes, nosotros tenemos un padre, su nombre es Abraham, y nosotros, no hemos sido esclavos absolutamente de nadie, pero mire la belleza de respuesta que Cristo le da en el 34, Jesús le respondió, de cierto, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, el clavo es el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda, para siempre, para siempre, que hermosa palabra, así que, si el hijo o libertad, oiga, le vuelve a decir en su cara, si el hijo o libertad, seré verdaderamente, libre, porque la realidad, es que ustedes son esclavos, esto es lo que le está diciendo, pero ya eran sus creyentes, sigue diciendo, versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham, que yo quería Abraham, yo sé quién es él, y sé que vienen de ahí, pero procuráis matarme, porque en mi palabra, no hay acabidad, en nosotros, de cosas, Jesús le está hablando, a unos judíos, que no eran cualquier judíos, ya eran creyentes, y Jesús les dice, bueno hay un requisito, después de que ustedes creyeron en mí, eso es lo que le está diciendo, entonces él viene y les dice, ya creyeron, pero ahora es necesario, que permanezcan ustedes, en mi palabra, si ustedes permanecen, en mi palabra, entonces, van a ser verdaderamente, mis discípulos, es decir, mis seguidores, y cuando ustedes, sigan a mí, cuando ustedes, vivan en mi palabra, entonces, van a conocer, la verdad, y se van a dar cuenta, que todo lo que han vivido, toda su religión, donde ustedes vienen, solamente los han, esclavizados, pero si me conocen a mí, entonces, van a ser, verdaderamente, libres, alabado sea, en nombre del Señor, yo no sé, si usted está entendiendo, pero debe de darme un aplauso a Cristo, vaya lo que Él les está diciendo, se los parapraseo, más simple todavía, Jesús viene, les predica, le creen a Él, los sigan, y ahora les dice, bueno, hay un requisito, porque hoy, hoy hay muchos creyentes, hermano, pero muy pocos discípulos, muy pocos seguidores de Jesús, no es cierto, porque por ejemplo, por ejemplo, y dígame si las iglesias, no están siendo cautivadas, llevando, siendo llevadas, a esclavitud, porque a veces cree la iglesia, que no puede ser esclavito, que habla el nombre de Jesús, pero no lo vive, tiene que sirve, hermanos, se puede mirar un concierto de cristianos, no le pide nada, un concierto mundial, usted puede mirar un concierto de cristianos, hermano, pueden estar cantando, y danzando tres y cuatro horas, pero usted, a esos que danzan allá, hermano, no los ve orando en un altar, porque eso se llama cautividad, creen en Jesús, pero no siguen a Jesús, yo no sé si me explico, hermano, pero lo que estamos tratando de decir, es que el seguidor de Jesucristo, pone los pies, a donde Jesús los puso, Jesús los puso en amor, yo los pongo en amor, Jesús los puso en misericordia, yo los pongo en misericordia, Jesús vivió en santidad, yo vivo en santidad, Jesús hizo justicia, yo pongo mi pie en justicia, de eso estamos hablando, de que la iglesia de Cristo, es un pueblo diferente, es un pueblo que ama a Dios, y que vive para Dios, no importa lo que el mundo diga, no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, el Hijo de Dios viviendo, aleluya, porque hay gente que es creyente, pero no conoce la Biblia, y si no conoce la Biblia, usted solo es creyente, pero no es discípulo de Cristo, que tremendo, esa es la gran diferencia, Jesús les dice, ustedes conocen de los ritos, saben de que antes de entrar, hay que lavarse las manos, la mesa de la proposición, del candelabro, ustedes saben de todo eso, del durín, del tumín, de las fiestas, pero ustedes en realidad, son esclavos, esclavos, ay y como nos pega, cuando nos dicen, hermano usted es esclavo, todavía es su pecado, bueno y usted tiene, es para estar a Jesús, mire primero, el leño que trae usted, para que vea mi paja, como somos de bíblicos, verdad, como somos de bíblicos, pero Dios nos está hablando, a todos hermanos, se libre hermano, se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús, se libre de la mundanalidad, se libre de la perversidad, se libre del prejuicio, porque hay muchos prejuicios, amén, por ese leño lo guardo, alguien tiene que predicar la palabra hermano, alguien nos tiene que decir la verdad, aunque yo no lo quiera hacer, pero Dios me lleva a esa, a esa escritura, es que Daniel fue él el que dijo, yo no voy a pecar contra Dios, me voy a jugar la vida, voy a hablar contra, el achichincle del rey, que no te obliga a comer, yo lo de achichincle, se lo estoy poniendo Dios, es decir hermano, donde dice la vida esa palabra, achichincle, bueno es como en entaramar, algo así de ayudante, me voy a jugar la vida, le voy a pedir, que no me obligue, hay iglesia hermano, que la primera oferta, que el diablo le pone la gana, donde está entonces tu amor, y tus celos por Dios, no dice pues que eres el seguidor de Jesús, y el enemigo viene, y te pone la bandeja de oro, y dice, ay bendición del altísimo, gracias padre, que hubiéramos hecho nosotros, si usted hubiera sido Daniel, y lo, vaya vamos a actualizar, retiro de Daniel, y que si viniera el Donald Trump, y lo invitara a la Casa Blanca, hermano, y le dije, lo único que tienes que hacer aquí, es un vuelvo con, tu paisano, Chente Lucas Fernández, que haría hermano, no diría que no, porque esa es una tentación muy fuerte, con el presidente, bueno, la bautodonosor era algo igual, a la última trompeta, a la trompeta, hermanos, porque a veces nosotros, somos creyentes, pero no somos seguidores, aquí les va un espalazo al corazón, no contesten y digan amén, porque por si dicen amén, pero cuantos, cuantos, de verdad, siguen la palabra de Dios, el primer cabezón, pero es el bendecido, es que este hombre es como Pedro, hermano, saben, saben hermanos, este es el asunto, que si usted ama a Cristo, y vive conforme a su palabra, y usted es verdaderamente libre, el mundo lo va a aborrecer a usted, porque a él lo aborreció un dinero, y sabe que es lo que está haciendo ahora, detrás de los púlpitos, aunque me digan hermano viejito, aunque me digan lo que me digan, sabe que es lo que está haciendo ahora, es que desde los púlpitos, se está queriendo quedar bien con el mundo, hermano, y yo no puedo quedar bien con el mundo, a mí Dios no me llamó a quedar bien con el mundo, a mí Dios me llamó a predicar en contra del pecado, y si el mundo explota, que explote, porque es la palabra del Señor, no podemos servir al diablo, y servir a Cristo, hermano, le sirve al diablo, o le sirve a Cristo, o le sirve a su carne, o le sirve a Dios, muy sencillo, muy sencillo, es simple de entender la palabra, cuando viene el enemigo y nos presenta la oportunidad, es ahí donde tú vas a proponer, es ahí donde tú vas a decir, no Señor, yo voy a, yo he propuesto no contaminarme más con la mundanalidad, tengo oportunidad de tener relaciones sexuales, con alguien que no es mi cónyuge, tengo oportunidad de tener relaciones sexuales, con mi novio o con mi novia, pero propuse no contaminarme, hasta el día que Cristo me dé la autoridad, autorización, hasta el día que me case, y como le digo a los novios sociales, que mando el caso, hermano, aquí los casos no necesitan ni, ni que comprarle vestido a la novia, pero no se hagan, si no se aguanta, cásese, y tenen un aplauso, aquí está hermano, esta es la realidad, miren hermanos, hermanos queridos de mi corazón, que en la lintera, que en fornica, si la muerte los sorprende, se abrirá el infierno, y si usted me quiere decir, si usted quiere ir para condenarla, dígame lo que quiera, pero esa es la verdad, no le puedo decir que usted hermano, no es gallina, y que es paloma, y la guiota, y es, y a pichón, necesitamos que vienen santidad, necesitamos tenerle a Dios, ¿dónde está el amor de Dios en nuestro corazón? ¿dónde está el cero de Dios en nuestro corazón? ¿cuándo redimimos de Cristo? ¡Ay, acá! ¡Ay, cuándo llorando! ¿Dónde está el cero de Cristo? ¡Ay, acá! ¿Dónde está el cero? ¡Ay, Dios mío! ¡Cápto! ¡Cápto! Hermanos, estamos sirviéndole a un Dios que mira, no está ciego, estamos sirviéndole a un Dios que escucha, no está sordo, estamos sirviéndole a un Dios que nos ama, pero que también se llena de ira, ¿de quién somos? Yo no quiero ser nada más un simple creyente, yo quiero ser un seguidor de Cristo, me es más fácil ser creyente solamente, me es más difícil ser seguidor de Cristo, pero la recompensa será la corona de vida para mí, para aquel que cree en el Señor. ¡Dale ese aplauso a Cristo! Deje de echarle la culpa, hermano, al vecino, al hermano, al amigo. La gente que dice, es que yo no voy a la iglesia porque, mire el diablo, hermano, la gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque, como hipócritas, y yo no sé si en el mundo están los que no son hipócritas, pero yo pienso que también en el mundo hay hipócritas o no, y en el trabajo donde gana buen dinero también, de haber hipócritas o hipócritas, ¿por qué no larga el trabajo? Porque no sé cómo el prieto es el que dice que está embrujado para que los embrujamos para no trabajar. ¿Verdad que eso no? Pero solo la iglesia dijo a los hipócritas. ¿Qué no nos hemos dado cuenta que la iglesia es un hospital de enfermos? Cristo no vino por los santos, hermano. Cristo vino por los enfermos. Es decir, Jesucristo vino por los pecadores. Por los mentirosos, por los que había despechado a la sociedad. Jesucristo no vino por justos, sino por pecadores. Pero no podemos seguir pecándonos. Ajá, yo sabía que el pastor me iba a dar palabra. Y a él, por eso soy pecador. Por eso sigo pecando. Porque ya el Señor ya sabía que yo era pecador. Pero tienes que cambiar el cabezón. Tienes que hacer cambios. No podemos seguir siendo los mismos ignorantes, los mismos brutos, los mismos sordos. Hermanos, antes le servíamos a un Dios muerto. Antes mirábamos, hermano, a un Dios que aunque tenía ojos de canica, pero no miraba. Hoy a Dios que le servimos su ojo, mira, hermano, a todo lugar. Y no hay nada que nos oculte delante de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo dice, si permanecieras en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Eso lo dijo Jesús. Mis seguidores. Entonces, entonces esta palabra es para cuando nosotros regresemos allá con el propio caballero, por favor. Dígale a quien está a su lado, hermano, no te contamines. Si alguien se está durmiendo al lado suyo, por favor, no se contamine. ¿Verdad cómo se pega el sueño? Es como el bosteceo, ¿verdad? Mira, uno que bostece a alguien y a todos se los constan. Y no están cantando en silencio, están... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hace unos días, hace unos días, alguien me preguntó, hermano, hermano, ¿no cree usted que ya es tiempo de ir cambiando el mensaje? Y yo le dije, ¿cuál mensaje, hermano? Y yo le digo, pues lo que predica usted. Le digo, no le entiendo por qué me dice eso. Dice, bueno, porque, pues usted se tiene que modernizar, ¿no cree? Y yo, bueno, a lo mejor sí. Pero yo no puedo hablar otra cosa porque no sé hablar otra cosa. Si les hablo de mi historia, hermano, se van a enojar, van a salir molestos y ya no van a regresar. ¿Por qué mi historia? No tienen color. Pero la historia de Jesús sí tiene color. ¿Pero saben? Se me digo en pocas palabras. Miren, nació de la Virgen María, que dejó de ser virgen, por cierto, después que lo parió, ¿eh? no lo tuvo por la mollera. La Biblia dice que lo dio con sangre y agua como cualquier parto natural. Bueno, creció. Murió en la cruz del Calvario. lo mataron. Por eso es que el Señor le dice, ¿saben ustedes? Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero ¿ustedes tienen corazón de asesinos? ¿Me quieren matar a mí? Es loco porque les ha dado mis palabras. Así es gente que luego no miran a los pastores. Ahí con un corazón, así como fue. Y cuando me pasó una mujer, el diablo me decía porque yo creo que lo mataron. Es como si lo mató, quiera matar a mí. Aquí en el momento de alzar el tío ahí va a quedar 10 hermanos, vamos a poner ahí de reliquia para él. Entonces, miren hermanos, esto es algo muy, muy importante. Yo no puedo cambiar el mensaje porque Jesucristo murió. Y si el diablo no lo pudo contener, la tumba no lo pudo contener, la muerte no lo pudo contener, es una historia muy bonita. Y luego después se le apareció a muchos hermanos, más de 500. Y lo andó caminando. Y lo le dijo a su pueblo, ¿saben qué? No se vayan a ir. Había sido esta chaca, hermano. Pero bueno, fue Jerusalén. No se vayan a ir de Jerusalén hasta que hayan recibido de lo alto, el bautismo, el Espíritu Santo. Y luego dice que ellos miraron como una nube, vino hermano, se puso abajo y el Señor se puso y le dijo, ¿qué nasa, qué nasa, hermano? Y así desapareció. Y como, yo creo que algunos de los apóstoles eran así medio de introduir, que es como algunos de los que no vinieron. Y dijeron, ¿por qué están mirando hacia arriba? Es el mismo Jesús, así como lo vieron venir. Si uno va a venir. Yo lo estoy esperando. Yo como la historia de que sí tiene poder. Él sí tiene poder. Si yo le cuento a la mía, mire, mire la mía. No la quiero yo, ¿verdad? Pues entonces no me esté vengando. O sea, es diferente. Hoy se la compartía a mi esposa. Ella sí me aguaca mis historias. Entonces, Daniel, hermanos, hay algo muy hermoso en Daniel. Yo creo que vayamos, olvidemos de mi historia. Daniel capítulo 1. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Daniel capítulo 1. Ahí estamos. Vea algo bien importante en el versículo 17. Miren, dice el verso 17. Claro, ya sabemos que está hablando de Daniel, Ananías, Isabel y Azarías, ¿verdad? Que son sus otros tres amigos. Pero el 17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en una que otra visión, ¿verdad? En toda visión y sueños. Ay, qué lindo Dios, hermano. Es que cuando tú lo honras, Él te va a honrar. ¿Y qué creen que sucedió con Daniel? Ya estamos casi terminando, pero, ¿qué creen que sucedió con Daniel? Como dicen algunos, el nacer de un aboguronosor dobló sus rodillas delante. Yo no sé si usted me entendió, pero doblar rodillas es que el niño aboguronosor se humilló delante de Daniel. Cuando alguien es verdaderamente discípulo de Cristo, cuando alguien propone en su corazón no contaminarse, el mismo Lucifer tiene que doblar rodillas en el nombre de Jesús, porque usted no representa a alguien que no tiene poder, usted representa al que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre, Jesús de Nazaret. a que algunos le llaman Yeshúa, es lo mismo, hermano. El mismo aboguronosor, hermano, le rindió, le decía Daniel, pero Daniel en su momento dijo, yo no me voy a contaminar, aunque esté lejos de mi tierra, aunque esté lejos de mi parentela, aunque no estén los rabinos conmigo, pero yo sé que Jehová, mi Redentor, está conmigo, y yo lo voy a honrar, esta es mi oportunidad, voy a honrarlo, voy a dejarles saber a todos los caldeos que Dios al cual yo les sirvo, aunque estoy cautivo, pero me va a honrar y van a ver su gloria, van a ver su gloria, porque nuestro Dios es poderoso y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy, que esta iglesia, hermano, que esta congregación verdaderamente sea luz en medio de las tinieblas, no te corrompas, no te corrompas con el pecado, hermano, si has pecado el día de hoy, como se nos decía en la mañana, hoy es el día del perdón, mañana, quien sabe, pero hoy, podemos decirle, Señor, aquí estoy, ¿en dónde estaba el corazón de Daniel? En Dios, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Quiere ponerse de pie en esta noche, por favor? Dice la palabra de Dios aquí en Daniel, hermanos, que Daniel tenía enemigos, lo querían matar, y estos enemigos no eran porque el hombre andaba las cantinas, o porque le había robado a alguien, o porque había prestado y no quería pagar, no, 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 los enemigos de él no eran por esa razón, los enemigos de él eran porque él no se postraba delante de ningún otro Dios, porque él tenía celo de Dios, él amaba a Dios, y yo pregunto, ¿cuántos tenemos celo de Dios? hay por ahí un lo voy a usar este término a lo mejor hasta en una forma despectiva, hermanos, pero hay por ahí un payaso que se hace llamar el doctor de la risa y está ahí, voy a decir, que haces carne o blasfemia y burla de Dios usa a Dios para hacer reír a la iglesia que está cautivada por el mundo y saben que un día me dijeron si quiere pastor lo traemos aquí no, gracias yo no necesito que me traigan a alguien que va a venir a ser luna de Jesucristo hermano porque si quiero ir a reírme un rato allá afuera hermano allá al mundo tiene muchos payasos allá afuera en este lugar hermanos para predicar la palabra porque hay gente que se está yendo al infierno todos los días y mientras nosotros estamos aquí a veces pospesando o a veces durmiéndonos hay vidas que están agonizando en este preciso momento y que su destino es un destino eterno en donde no habrá regreso en donde no se tratará de que hay migración o que hay el ICE o que hay nada de eso que hay migración nada de eso hermanos se trata de un lugar de un infierno de un lugar de tormento donde Dios no lo hizo para que el hombre fuera ahí no jamás pero que el hombre por su incredulidad va a ir ahí porque eso es lo que dice Juan 3 17 18 que por cuanto el hombre no ha creído y ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios nada más hermanos decir la vida es tan pequeñita el día de ayer se casó mi hija Marlene la casé el día de ayer ya hicimos los 15 años de su hija es decir la vida se va rápido y mientras tenemos la oportunidad tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Dios posiblemente en esta noche haya en este lugar alguien que todavía está esclavizado en el pecado créeme que esta palabra no se habló con el propósito de de juzgarte ni de condenarte ni de mandarte al infierno pero no esta palabra es con el propósito de confrontarte a la realidad pero tú decides no puede ser tu papá no puede ser tu mamá no puede ser la abuelita no puede ser el abuelito tiene que ser usted una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que lo necesita urgentemente porque la vida no la no la tenemos asegurada no es nuestra como a veces decimos la vida no la regala Dios todos los días y hoy Dios te permitió llegar a este santuario para que tú te des cuenta que necesitas arreglar tu vida con él la iglesia orando por favor si es posible si hubiera alguien en esta noche usted cree que está cautivo usted quizás diga ¿qué es eso? bueno esclavizado el pecado la maldad que está viviendo una vida alejada de Cristo su vida es un descontrol no sabe a dónde va quizás solo piensa bueno me voy a morir un día y ahí se acabó todo no es cierto no se va a acabar todo porque todavía sigue la eternidad prácticamente en esta tierra solo somos como una semilla que está a la espera de que este cuerpo se muera para salir lo interno e ir al lugar de la eternidad ya sea con Dios o ya sea al infierno porque eso es lo que habla la palabra de Dios aleluya aleluya